sobre todo si tienes algún evento al aire libre, vemos en la imagen de satélite la inestabilidad que causa la onda tropical número 14 avanzando de este a oeste ya frente a las costas del occidente del país y bueno, además de la humedad que ingresa del Pacífico y un canal de baja presión extendiéndose desde el norte hacia el centro, generan condiciones de lluvia de moderada fuerte que viene acompañadas de tormentas eléctricas y granizo en el centro del país. Mientras tanto veamos qué es lo que tenemos aquí en la ciudad de Guadalajara, al momento tenemos una temperatura ya bastante agradable que estará oscilando esta mañana en el centro de la ciudad entre los 18 y los 19, por la tarde se eleva hasta los 30 pero no te confíes porque nuevamente hay pronóstico de lluvia puede ser también un poquito fuerte en algunas zonas de Guadalajara para que manejes con mucho cuidado. Los próximos tres días aquí en la Perla Tapatía estaremos amaneciendo igual con 17 y 18 las máximas de 30 y 31 grados. Hay más información, continúa con nosotros y ya levántate aquí en Enemas Guadalajara.